El gerente de la empresa de vivienda de Antioquia, Viva Rodrigo Hernández, estuvo en el municipio de Sonzón y habló de las posibilidades de la construcción de vivienda nueva en el municipio. Aseguró Hernández que actualmente se adelantan los estudios en terrenos en Sonzón para construcción de vivienda nueva. El día de ayer tuvimos la oportunidad de venir a compartir con el alcalde de acá de Sonzón una feria inmobiliaria que permitió que más de mil ciudadanos conocieran cuál es la oferta de vivienda nueva y de mejoramiento de vivienda que ofrecemos desde la empresa de vivienda de Antioquia y que es la política de nuestro gobernador Andrés Julián Rendón. Eso fue una gran oportunidad porque el alcalde abrió el espacio para que la gente se fuera inscribiendo como una convocatoria. Además, trajimos al Fondo Nacional del Ahorro, donde la gente tuvo la oportunidad de empezar a hacer su ahorro voluntario con el que queremos que familias que tienen entre uno y dos salarios mínimos de ingresos también puedan tener vivienda propia. Estoy convencido que acá en Sonzón vamos a volver a tener vivienda nueva. Y nosotros en la gobernación vamos a ayudarle a que cumpla esa meta en conjunto con el Ministerio de Vivienda y con el ánimo de nuestras familias. Estuvimos viendo dos lotes con el alcalde el día de ayer. Dos lotes que cumplen las condiciones y especificaciones técnicas para desarrollar allí, yo creo, que no menos de 300 unidades de vivienda. Vamos a seguir avanzando en la evaluación técnica y finalmente traer acá un convenio interadministrativo en donde la alcaldía pondrá los lotes y la gobernación financiará al 100% el urbanismo. Para el director de vivienda de Antioquia, el hecho de que uno de los lotes donde se tiene proyectado la construcción de vivienda sea de viva es una ventaja para hacer realidad el proyecto. Yo aspiro que uno de los dos lotes, que es el lote que además es el de la empresa de vivienda de Antioquia Viva, ubicado en la parte de allí de arriba, pues ese lote, esta semana vamos a hacer una pequeña subsanación técnica que la Secretaría de Planeación se ha comprometido a entregar. Luego de eso, creería yo que en el mes de julio, que será el mes de la vivienda, podamos estar firmando el convenio interadministrativo entre la alcaldía de Solzón y Viva. Un convenio en donde quedará comprometido el municipio en aportar el lote y quedará comprometida la gobernación en financiar el urbanismo de ese lote. Vamos a ver vivienda nueva, vamos a ver la cara de felicidad de tantas familias que dejarán de pagar arrendamiento para tener vivienda propia, pero además vamos a lograr el sueño de esas familias, no se trata de construir por construir, se trata de cumplir sueños. Desde hace varios años, en Solzón no se construyen proyectos de vivienda grande, en donde se confinancien entre ciudadanos y Estado los proyectos. El último fue el proyecto Mirador del Arma en el barrio Tapete, con recursos del Gobierno Nacional y el municipio de Solzón en el año 2014.